Underground Rap Dominicano, Mercado Negro Rap, sin copia. Si mira a los ojos de tu madre, más de lo externo, se mira a la sombra de su alma, con recuerdo, el dolor, el amor, que lleva por la sangre, desde muy niñita forzada a ser madre, cuidando a sus hermanos de lejos, está mirando a la niña de su edad, que con juguete están jugando, su brazo duele, de los niños que está cargando, hay una esperanza, ya casi están caminando, pero esa esperanza quedó matada, porque la madre de ella, otra vez, está embarazada, mírala bien, es tu madre que está viendo, la que inició su niñez sufriendo, escuela, oficios y cuidaba a aquellos, la universidad, eso solo era un sueño, miraba el cielo, contemplaba su crianza, escuchaba una voz que le decían, ten esperanza, Dios la consolaba en su dolor bien ligero, esas noches en su cama, dentro del monquitero, es duro pa' ser sincero, ver lágrimas compitiendo, a ver cual llega la quija primero, sus rodillas parecían un imán para el suelo, es tu madre la que como niña, no tuvo juegos, enseñada a obedecer las leyes y rectitud, y siendo responsable fue toda su juventud, mírale a los ojos dolores en cada siglo, la historia de su vida, se puede hacer un libro y por amor, se casó con tu papá, nunca se imaginó que la iba a engañar, con frecuencia y ella tratando de amarlo, pero fue enseñada que los hombres hay que soportarlo, ingenua pero fuerte, peleaba por su macho, dañando planes pa' que no le pegue mal o cacho, en la casa, discusiones en el despacho, el afán de ser un bohemio, él venía borracho, es tu madre la que traicionaron miles de veces, intentando concebir un hijo, por muchos meses, pero, no pasaba, el problema era él o ella, pero no salía embarazada, será que Dios la castigaba, porque desde joven no tener hijos, era lo que deseaba, a veces uno pide algo tan fuerte que Dios te escucha, y cuando él te cumple, ahí viene la lucha, imposible embarazgo, según médicos del tiempo, y vale miles de dólares, hay un tratamiento, destrozada, y orándole al padre, por cuidar tanto hermanos, nunca quiso ser madre, el tiempo llegó, de cortar las malas hielas, ella dijo, Dios mío, tú hiciste el cielo y la tierra, ahora yo te pido, que tenga misericordia, por favor mandeme un hijo, llorando caminaba, las lágrimas no paraba, el tren de la vida, calle Dolores, su parada, pero, soltando el temor, el mundo da vuelta, y a veces a tu favor, al año salió una felicidad en su vientre, mírale a sus ojos, que su amor si se siente, ella es tu madre, mujer con su mirada, que te ha dado todo, sin tener nada, que ha sacrificado y sufrido bastante, con el propósito de seguir adelante, en el albino en la casa es comandante, y tiene costumbres alguna vieja la de antes, quiera, abrázala, aguántale la mano, mírale a los ojos y dile, yo te amo, yo te amo madre, y si tú tienes tu madre viva, todavía díselo a tu madre, la anciana que piensa en el mañana, como en algo muy dulce y deseado, por la que fue luz del alma mía, y lloró de alegría, viviendo mi cabeza en su corpino, por ella, por ella brindo yo, dejad que sores, y en lágrimas de flores, esta pena letal que me herida, por mi madre, por mi madre, bohemios, en dulzura vertida en la amargura de mis noches, negra, ella y estrella, por mi madre, por mi madre, bohemios.